¿Qué pasa, señoritas? ¡Uh, se ve delicioso! ¡Chicas, niños! Por el bajo precio de 99 y gratis, ¡llama ahora! ¿Sabe lo que quiero? ¡Sí! ¡La sorpresa de chocolate de Willy Wonka! ¡Cielos santos! ¡Es una belleza! ¡Sí! ¡Adelante, chiquillas! ¡Abran! Y luego... ¡Lo más impactante! ¡Un boleto de oro! ¿Eso significa? ¡Sí! ¡Vamos al desafío de chocolate de Willy Wonka! ¡Wow! ¿Chicas? Bueno, eso fue rápido. ¡Ni siquiera pude empacar mis maletas! ¡Ay, hombre! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Oh, una dona! ¡Oh, sí! ¡Esto debería ser genial! ¡No! ¡Mis ojos están aquí arriba! ¡Ah! ¡Abre! ¡Nada ahí! ¡No, Mary! ¡No estás soñando! ¡Esto es un escándalo! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Necesitaremos uno de estos! ¡Significa eso que el regalo es microscópico! ¡Mira! ¡Asombroso! ¡Ven con mamá! ¡Sumerge el pequeño objeto misterioso! ¡Vamos! ¡Todos sabemos cómo es! ¡Suficientemente bueno para remojar, suficientemente bueno para comer! ¡Mmm! ¡Esto no está tan mal! ¡Mmm! ¡Ay, no, no, no! ¡Ok, entonces! ¡Vamos, amiguito! ¡Grrr! ¡Me tiene el chocolate! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Nancy tiene un plan! ¡Ella bebe el chocolate! ¡Espera! ¡Espera! ¡Y! ¡Decora ese pastel, amiga mía! ¡Una pequeña baba nunca lastimó a nadie! ¡Mmm! ¡Y! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Mmm! 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 ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ladrona de donas! ¡No conocida por su sutileza! ¡Mmm! ¡Upsi! ¡Wow! ¡Hey! ¡Regresa! ¡Mary! ¡Regresa! ¡Alto! ¡Para! ¡Oh, por Dios! ¡Tenemos hot dogs! ¿Y chocolate? ¡Tu turno! ¡No! ¡Tu turno! ¡El tiempo corre! ¡Piedra, papel, tijerilla! ¡Vale, Mary! ¡Vas! ¡Yum! ¡Estos hot dogs! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Eh! ¡Sumerge! ¡Ehm! ¡No! ¡Mmm! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Está bien! ¡Ella sumerge! ¡Oh, la, la! ¡Mary! 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 ¡Wow! ¡Y la multitud enloquece! ¡Demasiado para un almuerzo tranquilo! ¡Ah! ¡Tu turno! ¡Yo! ¡Vas tú! ¡Qué demonios! ¿Podría ser? ¡Nancy ha engañado a todo el sistema! ¡Duh! ¡Cuando la vida te da salchichas, haz una fuente de catsup! ¡Rayos, Nancy! ¡Estoy asombrada por tu mente! ¡No le temo el chapuzón! ¡Nah! ¡Ah! ¡Woo! ¡No se necesita un equipo de porristas! ¡Bueno, disfruta! ¡Realmente disfruta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto es magnífico! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Saca tus herramientas! ¡Glaseado de avellana y vainilla en un paquete de mayonesa! ¡Esto no puede estar bien! ¡Hey, Nancy! ¡Sí! ¡Atrapa esto! ¡Oh, cielos! ¡Ella cree que es mayonesa! ¡Adiós! ¡Fuego en el hoyo! ¡Ay, Mary! ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¡Tú eres la que tiene un hot dog de chocolate! ¡Oh, wow! ¡No puede ser! ¡Qué lindo pastel! ¡Que pronto será devorado! ¡Tú no olvides tu babero! ¡Adelante! ¡Gugu, ya haga! ¡Me vuelvo loca para hice pastel! ¡Te lo diré! ¡Sumérgelo! ¡Sí! ¡Vas, vas, vas! ¡Ahora estamos haciendo magia! ¡Oh, bueno! ¡Mmm! ¡Adelante! ¡Masticable! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Bueh! ¡No lo creo! ¡Es un aplastable! ¡Ja! ¡Perdedora! Mary decide beber hasta que el corazón esté contento. ¡Loga, loga! ¿Mmm? ¿Tienes un plan? ¡Wow! ¡Ella llena refresco con chocolate! ¡Sí! ¡Me escuchaste bien! ¡Wow, wow, wow! ¡Agitar es hornear! ¡Bueno, en este mundo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Baba! ¡Es pegajoso! ¡Ja! ¡Bien! ¿Tú? ¡Mmm! ¡Yum! ¡No hay suficiente refresco de chocolate en este mundo! ¡Tan bueno! ¡Sí! ¡Tienes la atención de Nancy! ¡Hey, chica! ¡Sí, claro! ¡Como sí! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Chica, si no exprimes esos maloaviscos! ¿Ah? ¿Tienes helado? ¿Y aquí? ¡Pepinillos! ¡Ja! 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 ¡Es valiente, amiga! ¡Nom! ¡Ay, no! ¡Ja! ¡Ja! ¡Esa fue una buena! Mientras Nancy termina su solicitud para la escuela de payasos, Mary le entra. ¡Oh, tan bueno! ¡Mmm! ¡Den sueño! ¡Idea! ¿Alguien dijo malteadas? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Vamos, Mary! ¡A mezclar! ¡Fresa! ¡Y todos los demás sabores! ¡Can arco iris! ¡No olvides el chocolate! ¡Quiero mucho, mucho! ¡Oh, sí! ¡Aquí vienen las galletas! ¡Lindo y crujiente! ¡Ahora es el momento de mezclar! ¡Súbele! ¡Ahí! ¡Todo listo! ¡La espera ha terminado! ¡Probemos esta obra maestra! ¡Sí! ¡Agregan tu crema batida encima! ¡Súper rico! ¡Central de chispas! ¡Galletas al ritmo de tu corazón! ¡Mmm! ¡Es perfecto! ¡Verano! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Nancy quiere participar en la fiesta! ¡Es hora de jugar a pica el pepinillo! ¡Ahora, sumérgete! ¡Eso no se ve muy bien! ¡Oh, Dios, Nancy! ¿Duce y amargo? ¡Las chispas no me van a convencer! ¡Eso no es para mí, ¿verdad? ¡Oh, Mary! ¿Lo quieres? ¡Intercambio! ¡Está bien! ¡Muy bien, Nancy! ¡Tú ganas este! ¡Disfruta! ¡Guau! ¡Es hora de pepinillos! ¡Sorpresa! ¡Nancy! ¡Ok! ¡Hey! ¡Mira ya! ¡Un chorrito de jugo de pepinillos para nuestra amiga! ¡Oh, debe haber sido el viento, Nance! ¡Hasta el fondo! ¡Yousa! ¡Me voy a enfermar! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Hey, hey! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Mary tiene pastel de cartón! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ojos saltones! ¡Sumérgelos! ¡Cuanto más chocolate, mejor! ¡Me gusta tu estilo! ¡Mmm! ¡Más! ¡Dame, dame! ¡Mmm! ¡Malvaviscos deliciosos! ¡Tan suaves y esponjosos! ¡Agrega un poco de chocolate y te vas a la tierra de los dulces! ¡A continuación! ¡Ya es temporada de fresas! ¡Son tan majestuosas cuando las sumerges en chocolate! ¡Oh, sí! ¡Tan sabroso dulce! ¡Mmm! ¡Más! ¡A continuación, hay deliciosos dulces para la pancita! ¡Tan suave! ¿Más chocolate? ¡Esa es su filosofía! ¡Ay, Mary! ¡Eres una genia! ¡Ay, más de dónde vino eso! Mary abre y come hasta el último bocado. Yo tampoco puedo decir que no a los dulces. ¡Pero, niña, eres como una aspiradora! ¡Más, más! ¡Nom, nom! ¡Wow! ¡Qué subidón de azúcar! ¡Pf! ¡El último dulce! ¿Puede Nancy tenerlo? ¡Por favor! ¡No! ¡Tú tienes el tuyo! ¡Wow! Supongo que solo eres tú, yo y las cebollas. ¡Muy bien! ¡Adelante van las apestosas! ¡Nancy, tienes que comértelo! ¡Mmm! ¡Tan crujiente! ¡Ugh! ¡Veo que no eres fan de este manjar! ¡Ew! ¡Perdedora! ¡Oh, ella va a explotar! ¡Ella se va! ¡Señorita apestosa, vuela de nuevo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Por Dios! ¿Cómo fue tu viaje? ¿Hambrienta? ¡Fuente de chocolate! ¡Me encantaría nadar en una de esas, si soy sincera! ¿Podemos proceder? ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Huevos de chocolate! ¿Con chispas? ¡A Elsa le gusta lo que ve! ¡Uh! ¡Una idea! ¡Stacy abre su huevo! No hay pollito de chocolate, pero ella agrega su propio relleno. ¡Mmm! ¡Tan increíble! ¡Quiero algo de eso! ¿Qué tal sabe? ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Els está comiendo! ¡Con sus ojos! ¡Oye, abre el tuyo, Els! ¡Tú también tienes una sorpresa! ¡Santos cielos! ¡Saca el huevo de Stacy el parque! ¡Mmm! ¡Pero aún así no hay pollito mutante! ¡Llenar esa cosa llevará todo el chocolate de allí! Stacy está celosa. ¡Y no puedo culparla! ¡De ahí el secador de pelo! ¡Y aquí viene! ¡Wow! ¡No! ¡Se está derritiendo por todos lados! ¡Dios mío, no! ¡Baste, Stacy! ¿Por qué debes arruinar la diversión? ¡Eso no impedirá que Els ingiera su dosis diaria de cacao! ¡Derretido, pero bueno! ¡Y tomaré algunas chispas para un nuevo look de maquillaje! ¡Está de moda estos días! ¡Qué linda! ¡Beso, beso! Bien, entonces, dice Stacy, ¡es hora de rociar chispas, nena! ¡Genial! ¡No discutiré con esa lógica! ¡Disfruten, señoritas! ¡Y sálvenme una gota o dos de ese río de chocolate! ¡Guau! ¡Parece un desafío de chocolate! ¿Cupcakes? ¿Chocolates? ¡Un sueño hecho realidad! Mmm, eso huele delicioso. Elsa simplemente convocó una fuente de chocolate. ¡Cupcake primero! ¡Ay, sabes! Nunca hay suficiente chocolate. Oye, Stacy, deja de babear. Tan cerca, pero tan maldita sea lejos. ¡Oh, genial! Solo esta barra de chocolate rosa. Al menos, es un bonito color. Espera un segundo. ¡Qué rayos! Stacy se teletransporta a lo que llamamos paraíso en la tierra. Dado que esto sigue siendo la tierra. Agarra un vaso para llenar con fondue rosa. Mmm, súper turbo delicia. Seguro que a Elsa le espera una sorpresa. Yo diría que eso ya está casi lleno. ¡Qué rico! Esto es tan emocionante. Algunas decoraciones son imprescindibles. Malvaviscos y chispas. ¡Ah, la vida es buena! ¡Uh, lindo popote, señorita Stacy! ¡Oh, hey, Elsa! ¡Qué casualidad verte aquí! ¿Quieres probar? ¡Sí, claro! ¡Espúmate! Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Espera! ¡Es hora de hacer esto aún más dulce! Truco de vida. Las chispas mejoran cada situación. ¡Disfrute de sus dulces, señorita! ¡Ulalá! ¡Mira todos esos dulces! Pongámonos a trabajar. Las galletas primero, por supuesto. ¡Guau! Galleta de helado. Debajo de la fuente de chocolate va. ¡Buen viaje, hermosa! Mmm, la perfección de chocolate. ¡Sí, Elsa también tiene la idea correcta! ¡Tan bueno! ¡Tan arcoiris! Pienso que es hora de dar el primer bocado. ¡Apenas puedo esperar! ¡Ven a mamá! Mmm, ¡tan bueno! Ok, Stacy, ven el tuyo. ¡Ah! ¡Vaya ahí! ¡Debe haber sido un accidente! ¡No, no creo que haya sido un accidente! ¡Spidey! Él no busca ningún problema. ¿Verdad, Spidey? Ahí es donde pensé mal. ¡Tan mal! ¡Ah! Solo mira esto. ¡Telaraya! ¡Activar! ¡Oh, no! ¡El fondue de Stacy está arruinado! ¡Elsa se ve mortificada! Y Stacy es seguro decir que su corazón está roto. Y mira, aquí viene el viejo amigo Hulk. Y él también tiene su parte de ser horrible. Bien, intenté máslo de nuevo. ¡Ataque de slime! ¡Todo sobre el chocolate de Elsa! ¡Qué despreciable! Y después de arruinar el día, los dos tontos se van. ¡Qué asco! ¡Tanto para nuestro río de lodo! ¡Ese slime apesta! Y nadie quiere una red de chocolate. Espera, ¡una idea! ¡Wosh! ¡Wowza! Stacy acaba de convertir una telaraña en una nube de algodón de azúcar. ¡Genia! ¡Wow! ¡Paleta genial! ¡Nancy, al menos tienes un cupcake! ¡No llores! ¿Y Candy? ¡Wow! ¡Buena suerte con esa cosa gigante! ¡Es hora de martillar! ¡Bum! ¡Ahí tienes! ¡Vamos a sumergirnos, bebé! ¡Vamos a sumergirnos, bebé! ¡Disfruta! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Ish! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Atascada? ¡Ok! ¡Yo te ayudaré! ¡Ah! ¡Jala! ¡Ahora lo tienes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pf! ¡Oh, Dios! ¡Tienes los dientes de Candy! ¡Ahí lo tienes! ¿Es Halloween? ¿O realmente estamos sumergiendo esos dientes? ¡Muchas gracias, Nance! ¿Podrías usar un cepillado? ¡De todos modos! ¡Mmm! ¡Yo sé! ¡Sólo hay una manera correcta de hacer esto! ¡Ciencia! ¡Consigue tu choco loco! ¡Y ahora, inyecta el pastel! ¡Confían en nosotros aquí, chicos! ¡Guau! ¡Claro! ¿Estás tratando de hacer que sea más grande? ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Es brillante! ¡Candy! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ah! ¡Pap! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que sucede cuando super bombeas! ¡Menos es más, señoritas! ¡Guau! ¡Pucky! ¡Caramelos crujientes increíblemente enormes! ¡Y sardinas! ¡Bah! ¡Ew! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos chispas! ¿Para Nancy? ¡Bueno, eso es mejor! ¡Oh, sí! ¡Bueno, eso es ciertamente una elección! ¡En las chispas va nuestro nadador! ¡Muy bien! ¡Tan delicioso! ¡Ahora disfruta! ¡Yahú! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ja, ja, ja! ¡Menos mal que la doctora Candy está aquí! ¡Muy bien, Candy! ¡Arreglemos a nuestra amiga! ¡La receta! ¡Onzas sobre onzas de choco fresco! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Gracias, niña! ¡Y ahora! ¡Llegamos a la acción real! ¡Oh, sí! ¡Sumérgelo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Nancy! ¡Nom! ¡Y Candy no tiene idea de lo que la golpeó! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ugh! ¡No fui yo! ¡Jiji! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Usaremos un señuelo ahora! ¡Oh, cielos! ¡Muajajaja! ¡Ey, Nance! ¡Entrando! ¡Y ella le da! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Misterio resuelto! ¡Aquí vamos! ¡Monedas y bombones! ¡Muy bien! ¡Tan brillante y genial! ¡Mmm! 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 ¡Eso seguro fracasó! ¡Dientes perdidos! ¡Espectáculo exitoso, chicos! ¿Choco? ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Y las dos hacen un trato! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Candy puede remojar algo! ¡Y es lo suficientemente suave como para que ella lo coma! ¡Mmm! ¡No está nada mal! ¡Ja, ja! ¡Wooow! ¡Aquí vamos! ¡De ninguna forma! ¡Una fuente dorada! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Es hermoso! ¡Mmm! ¡Mira ese brillo! ¡Es casi la cosa más deliciosa de la vida! ¡Algo está pasando! ¡Chica de oro! ¡Vaya transformación! ¡Mmm! ¡Ugh! ¿Quién es la chica rica ahora, eh? ¡Mmm! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Oro puro? ¡Ah! ¡Puedes comprar todo el surtido por eso! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Y hay más! ¡Nancy! ¡Ya encontraste el oro! ¡Ja! ¡No es justo! ¡Lo que seas! ¿Qué tenemos aquí? ¡Donals! ¡No! ¡Eso es ajo! ¡Oh! ¡Pobre Julie! ¡Mira las golosinas de la chica rica! ¡Se ven súper bien! ¡Gomitas! ¡Malvaviscos! ¡Y mira! ¡Fresas frescas! ¡Todo por la fuente de choco! ¡Que alguien me sostenga! ¡Oh! ¡Sí! ¿Sumerge? ¿Esos modales les vendría bien algo de trabajo, señorita? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella se está sirviendo! ¡Mmm! 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 ¡Eso es demasiado bueno! ¡Pero espera! ¡Ella sabe qué hacer! ¡Sin servilleta no hay problema! ¡Oh, cielos! ¡Kate, ni siquiera mires! ¡Tratemos de olvidar esa imagen y disfrutemos! ¡Consigue todos tus dulces en la brocheta de dulces! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es estelar! ¡Ahora, Julie, no te sugeriría mirar! ¡Pero espera! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Yo digo otra capa de delicia! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Muchas capas después! ¡Ese es el yo más grande que he visto en mi vida! ¡Mega wow! ¡Ahora para el último viaje de chocolate! ¡Jules! ¡Te perdiste un lugar! ¿Qué? ¡Hombre! ¿Idea? ¿Eh? ¿Estás segura que quieres... ¡Chocolate de ajo? ¡Crujido! ¡No está tan mal! ¡Ew! ¡Ese aliento de ajo! ¡Kate no es rival! ¡Tapones nasales de malvavisco! ¡Que no pueden arreglar estos! ¡Perdedora! ¿Qué pasa? ¿Doble ajo? ¡No, no! ¡Smoosh y smush! ¿Lo tienes? ¡Tan lindo y pequeñito! ¡Y apestoso! ¿Ahora qué? ¡Ahora añadimos el ingrediente especial! ¿Chocolate con ajo? ¡No, gracias! ¡Jules! ¿Y por qué? ¿Te gusta tanto? Bueno, en ese caso, ¿quién soy yo para detenerte? Pero sí diré... ¡Ese es un gusto interesante que tienes! ¡Espera a que Kate lo pruebe! ¡Si ella no lo chupa seco! ¿Ah? ¡Wow! ¡Alguien! ¡Cualquiera! ¡Un tapón de nariz! ¡Pobre Kate! ¡Wow! ¡Demasiado genial! ¿Y el mini maíz de Julie? ¿Qué va a hacer con eso, señorita pobre? ¿Piensa? ¡Ok! ¡Sumérgelo! Presentándole es... ¡La mazorca de chocolate! ¡Está de moda! ¡Es todo esto! ¡Corona de palomitas! ¡Está cubierta de oro! ¡Duh! ¡Será mejor que arreglemos esto! ¡No hay necesidad de metálicos! ¡Tan linda! ¡Y además se ve delicioso! ¡Aquí Instagram! ¡A comer! ¡Haremos lo mismo! ¿Sumerger? ¡Wow! ¡Eso se ve tan delicioso! ¡Que siga viniendo! ¡Sí! ¡Anotación! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Como magia! ¡Bueno! ¡Ustedes dos disfruten! ¡Lo mejor que puedan! ¿Ahora qué? ¿Papel de aluminio? ¡Oki-doki! Enrolla, aprieta y calienta. ¡Uno, dos, tres! ¿Está listo el burrito prohibido? ¡Pop! ¡Pop! ¡Wow! ¡Va muy bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Espera! ¡Julie! ¿Esas son palomitas de chocolate? ¡Sí! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Tan genial! Tocinar con Julie. El eslogan es Simplemente funciona. ¡Yum yum! ¿Quién tiene una película? ¡Hey! ¡Manos por tu cuenta! ¡Wow! ¿Frío? ¿Calor? ¡Ah, bueno! Deberíamos comenzar con estas golosinas. Mel tiene una cubeta gigante de helado. ¡Mmm! ¡Se ve tan delicioso! ¡Choco diversión! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahí está la cuchara gigante! ¡Recoge la mercancía! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Bien! Ahora para llegar a estas chocobarras. ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! ¡Eso se ve increíblemente rico! ¡Disfruta! ¡Ah! ¿Y si cambiamos a frío? Bueno, la fuente de Jess se congela totalmente. Ahora caliente humeante. ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Pobre Jess! Ahora devuelta al hielo helado. No si Jess puede evitarlo. ¡Caliente! ¡Uh! ¡Dios! ¡Te tengo bien, buscapleitos! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Caramelo agridulce y gelatina de miel! ¡Qué genial! ¡Mel está lista para la explosión de sabor! ¡Tan pegajoso! ¡Hey, Jess! ¿Cómo están tus paletas ácidas? ¡Oh! ¡Son tan sabrosas como pueden ser! ¡Wow! ¡Idea! Ella se pone pops en todos los dedos. ¡Wow! ¿Qué pediste en el salón de manicure? Ambas chicas están pasando el mejor de los días. ¡Bú! ¡Te tengo! Y eso no es todo. Jess saca un tazón de tela. ¡Sumerge tus paletas! ¡Tan delicioso! ¡Tan chocolatoso! ¡Nom! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mel también tiene un plan! ¿Una botella gigante? ¿Qué? ¡Oh! ¡Adelante las jaleas! Estamos haciendo una botella grande de arco iris. ¡Mira! ¡Ese sabor tiene que estar fuera de este mundo! ¡Pruébalo! Pero necesitarán muchísimos músculos para apretarlos. ¡Jess! ¡Por favor! ¡Ayuda! Ahora, ¿de dónde diablos sacas algo así? ¡Aprieta! ¡Oh, Mel! ¡Jess! ¡Tú y tus manos! ¡Guau! Piña de chocolate y... ¿Mel? ¿Una sandía de verdad? ¡Caramba! ¡Eso es brutal! Al menos Jess lo tiene bien. ¡Qué súper ultra delicioso! ¡Dale un mordisco! ¡No lastimarás a nadie! ¡Tan bueno! ¡Tan chocolatoso! ¡Ella desarma todo! ¡Nom, nom, nom! Jess está pasando el mejor momento de su vida ahora mismo. ¡Mel, por otro lado, ha visto días mejores! ¡Idea! ¿Qué? ¡Mel, ¿qué estás haciendo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jess! ¡Mira! ¡Un caramelo de chocolate gigante! ¡Oh, oh! Creo que sé a dónde va esto. ¡Mel ofrece un intercambio! Y, por supuesto, Jess daría cualquier cosa por ese regalo gigante. ¡Ay, hombre! ¡Mel! ¿Realmente disfrazaste esa sandía? ¿Lista para eso? ¡Chop! ¡Y... ¡Oh, por Dios! ¡Mis dientes! ¡Oh, Dios mío! ¿Mel, planeas cubrir los honorarios del dentista? ¡Jess! ¿Estás... ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Y... ¡Gracias por la sandía! ¡Fuente de chocolate, bebé! ¡Y galletas para Jess! ¿Y... ¿Ramen para la señorita Mel? No creo que el sabor de los fideos con queso y el chocolate vayan juntos. ¡Ugh! Intentémoslo de todas formas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No, gracias! ¡No podría ser Jess! ¡Ella tiene la golosina más deliciosa de todas! ¡Así es! ¿A quién no le encantan las galletas de chocolate? ¡Ugh! ¡Ah! ¡Devorando, devorando! ¡Mmm! ¡Mel! ¿Qué vas a hacer en el mundo? ¡Piensa, piensa! ¡Lo... ¡Tengo! ¡Ja, ja, ja! Se vuelve a sumergir. Pero esta vez con más entusiasmo. ¡Porque tiene una idea brillante! ¡Sigan viendo! ¡Esto realmente les dejará boquiabiertos! ¡Ja, ja! Filas sobre filas de chocolate. ¡Añade tus Skittles! ¡Oh! ¡Tan colorido! ¿Ahora qué? ¡Le mostramos a Jess lo que está pasando! ¡Ella no se da cuenta que son fideos ramen! ¡Ella va a hacer su propio regalo para cambiar con Melanie por su barra de chocolate! ¡Estelar! ¡Aplasta esas galletas! ¡Agrégale leche! ¡Confía en nosotros aquí! ¡Ahora mezcla, mezcla, mezcla! ¡Esto valdrá la pena totalmente! ¡Es hora de hornear nuestros Jums! ¡Y obtendrás un delicioso pastel! ¡Cúbrelo de chocolate! ¡Ahora necesitaremos algo de decoración, ¿verdad Jess? ¡Sí, sí! ¡Chica! ¡Esto es adorable! ¡Más un moño! ¡Oh, Jess! ¡Será mejor que te guardes esto para ti! ¡Es demasiado delicioso! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¿Ah? ¡Uh! ¿Piensas lo que yo pienso? ¡Intercambio! ¡El cambio más injusto de la historia de la humanidad! ¡Y es pronto lo descubrirá! ¡Mmm! ¿Qué rayos? ¡Bah! Bueno, no creo que tenga mucho que decir, excepto porque... ¡Pobre alma! ¡Oh! ¡No guarden rencores! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Los nuevos episodios salen todo el tiempo! ¡Así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla! ¡Gracias a todos por vernos! 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 Gracias.